Como ustedes saben, lo que es la política monetaria del Banco Central va a depender del comportamiento de la inflación. Si la inflación comienza a subir, entonces el Banco Central lo que hace es elevar el tipo de cambio de la política monetaria para poder controlar la inflación, es decir, o expande o contrae el medio circulante. Y hasta el 2021 realmente la economía dominicana estuvo bajo control porque incluso la política monetaria tenía una tasa de 3.0. Apenas en diciembre del 2021 comenzó a moverse hacia arriba como una forma de tratar de controlar la inflación que ustedes saben que estaba estimulada por el problema de los commodities a nivel internacional. El incremento de los precios de la materia prima y de los carburos a nivel internacional. Bueno, pues el 2022 fue un año que se mantuvo en constante crecimiento o la aplicación mediante la elevación del tipo de interés de la política cambiaria para poder mantener ese control. Mírenlo en este gráfico. Como ustedes pueden ver, y ya les decía, en los meses finales del 2021, específicamente en diciembre, fue que elevó a 3.50. Pero fíjense qué carrera alcista de la política monetaria. Luego, en enero, subió a 4.50. En febrero, a 5. Se mantuvo en abril, a 5. En mayo, subió a 5.5. Se disparó en junio del año pasado, a 6.50. Luego, en julio, 7.25. En agosto, 7.75. En septiembre, 8.25. Y a partir de octubre hasta mayo de este año, la tasa de política monetaria fue de 8.5. Es decir, un crecimiento sostenido porque era el instrumento que el Banco Central tenía más a mano para controlar la inflación. Por eso, fuimos uno de los países que controló más rápidamente el crecimiento de la inflación. Y a partir de este mes, de este propio mes de junio, como ustedes pueden ver, ya el Banco Central comienza a bajar el tipo de interés de la política monetaria. Y lo bajó en 50 puntos básicos de 8.5 a 8. Y la tendencia es que siga bajando porque, reiteramos, este instrumento se utiliza para subir o para bajar dependiendo del comportamiento de la economía. Y lo que le dice la economía es que ahora, ya en el mes de junio, nosotros estamos en el rango meta de la inflación. Que, como ustedes saben, es un 4% más menos 1. Es decir, que puede ser hasta 5, pero podría ser 3. En este momento, la inflación está en 4.5. Eso indica que ya estamos en el rango meta y que podría entonces estabilizarse el tipo de cambio de la política monetaria o el tipo de interés.